Vean amigos, ahora que la morena le va a presionar el clutch, la llanta gira Que onda morenas y morenos El día de hoy amigos, vamos por la moto al taller Vamos con la morena Y pues aquí traemos los cascos Traigo la mochila, en la mochila traemos una chamarra Y pues nada, vamos a ver como queda la moto amigos La dejé desde ayer La dejé porque vaya, le iban a hacer varias cosas Le cambiaron varias piezas Entre ellas pues el carburador Cambiaron las balatas Le pusieron aceite a las barras amigos Que me dijo el mecánico ya que ya eran necesarios Y otras cosillas ahí Quedan pendiente todavía lo que es el sistema eléctrico amigos Las luces, el faro Y todo lo que es el sistema eléctrico Incluso creo que vamos a cambiar la batería Pero por ahora amigos vamos a traer la moto Ahorita les muestro como queda Como va la moto, como está la moto más bien Y bueno Ya le cambiamos llantas igual Pues vamos amigos Vamos a ver como queda Ahí está Ahí está Ah pues ahí ya me pasa Moreno Ajá Moreno no A ver una fotitita aquí No, poste aquí Ahí no, no paro Ahí está, ahí está Ahí está Ánimo eh También está en Facebook igual eh Sí Ahí voy a subir la foto en Facebook Arre, ya dijo Ya está Y aquí nos vemos pues Sí Nos esperamos Cuidado Gracias Les va muy bien Y así con una sonrisa en nuestro rostro Nos vamos Agradecidos con el mecánico Y haciendo nuevos amigos Continuamos nuestro camino hacia nuestra casa Pues ya era tarde Y queríamos ver además como quedó la moto En el trayecto pudimos comprobar Que efectivamente Ya funciona mejor Los frenos Están al 100 Al igual que la llanta trasera Ya no derrape Todo en la moto Está mejorando Mis queridos morenos Y eso Nos da Buenos ánimos Así que esperamos pronto Salir a rodar más lejos O al menos Conocer nuevas playas Bueno amigos Aquí tenemos la FT125 Ya recién salidita del taller Como ven todavía le faltan los detalles eléctricos y estéticos Pero vaya ya le cambiamos varias cosas amigos Por ejemplo la llanta Ya es una llanta nueva Yo ya les había dicho Todavía se le andan cayendo estas Como pelitos diría yo Como rebabas de la llanta La verdad es que la moto Pues se está jalando bien amigos Tiene detalles Porque vaya no estaba al 100 Pero ya está mejor Hoy lo que se le cambió morenos Es el carburador Una de esas cosas es el carburador Las otras son las balatas De la llanta de adelante Y la llanta de detrás Lo que veo que ya no tiene amigos Es la agujita que marcaba aquí Donde estaba el desgaste de las balatas A lo mejor ya no servía Y ya no se la pusieron Pero vaya ya no lo tiene Ahora ya no voy a saber Que tan desgastadas están las balatas Habrá que cambiarle esa pieza Estas también amigos Pues le cambiaron las balatas Esta si tiene la forma de medición La palanquita que la otra no tiene Acá pues está bien la aguja Está al inicio se puede decir Cuando se van desgastando Ya saben se va recorriendo Y eso marca el desgaste de las balatas Y pues ahí está la moto amigos La verdad le pusieron un foco igual Este foco que le pusieron Es un parote que me hizo el hijo del mecánico La verdad brother muchas gracias Te lo agradezco mucho Este foco está funcionando bien Al igual amigos que le pusieron el foco de aquí atrás Este foco como saben pues no estaba funcionando Pero ahorita ya prende Nada más que como los mandos podría decirse Los botones no están al 100 Pues tienen como fallas amigos Tienen como un corto Entonces hay que estarle moviendo Para que prenda el foco Pero si prende amigos Si prende Yo vi que prendió allá en el taller Nada más que creo que también Hay que tener la moto prendida No prende nada más con abrir la llave Hay que encender la moto Arrancar el motor Pero así va quedando la RC200 amigos Y pues aquí está la poderosísima FT 125 morenos Ya está como a un 50% de avance Diría yo Un poco más quizás Se le ha perdido un poco la potencia Me dijo el mecánico Habrá que checarle lo que es El motor en sí Las pastas Porque la llanta trasera Hace algo muy extraño amigos Es que si la motocicleta está en neutral Le presionamos clutch Y la llanta empieza a girar Él me dijo que es por las pastas Bueno yo le creo Porque pues él es el mecánico Y vaya ya le cambiamos varias piezas amigos No queda mucho que cambiarle Más que todo el sistema eléctrico O casi todo el sistema eléctrico Porque ya hicieron que funcione Pero por ahora la moto Está jalando mucho mejor morenos Un 80% más o menos Más o menos Ya va saliendo de la problemática Y pues está calientita Como recién salida del horno Del mecánica como es Y exactamente Como que se vea Recién salida del horno Está morenito Todavía amigos Como no se le ha resuelto Todo el sistema eléctrico Pues todavía prende de patada O sea no tiene los botones Le quité el espejo Porque el espejo Parece que se barrió la rosca Y ya no aprieta Entonces le voy a poner Como teflón o algo Para que pone mejor Porque el espejo funciona bien La voy a prender morenos Para ver si prenden los focos Como ven amigos El foco trasero pues ya funciona Este es un parote Porque vaya En la noche yo no estaba saliendo No podía salir Porque no traía luces Y además me iban a multar Ahora que ya funciona el foco Pues me da más pauta Para salir Para poder trabajar de rápido Lo que sea que vaya a trabajar Morenos Otra cosa es que la tapa Pues no agarra bien Como que se le No sé Como que se le Desenrosca solita Pero aquí está la moto Morenos No nos estamos quejando Este es el avance Que tiene la motocicleta La verdad es un buen avance Ya siento que jala mejor Se sienten Estas cosas Más amortiguables Diría yo Porque también le cambiaron El aceite Al igual que las de atrás Y vaya La moto Ahí va quedando Ahí va quedando Tenía defectitos Ya le vamos resolviendo algunos Faltan otros Pero nada Que no se pueda resolver Morenos Este video es cortito Es nada más para decirles Que aquí andamos Que andamos checando la moto Que andamos resolviendo Los detalles que tiene Para luego Continuar con nuestra travesía Que ya nos tardamos un chingo Pero No nos vamos a dar por vencidos No nos vamos a detener Solo es cuestión de Agarrarle el ritmo otra vez Vean amigos Ahora que la morena Le va a presionar el clutch La llanta gira Eso no es normal amigos No debería de girar la llanta Al presionar el clutch No le está acelerando Simplemente gira Por presionar el clutch Y vaya Es uno de los detalles Que le vamos a reparar Es una de las cosas Faltantes por repararle Amigos Y me dijo el mecánico Que es Lo de las pastas Que son las pastas Las que hay que cambiarle Chequense lo que les decía La luz tiene como un corto Vean ahí como parpadea Eso tampoco es normal El poco debería de quedar Prendido totalmente Pero Es un corto Que tiene por los botones Me dijeron Si lo bajo aquí Se apaga Y si lo ven Es por los botones Amigos Entonces Esos son los detalles Que todavía le faltan A la moto Una de las que me saca De onda Es que la llanta gire Al presionar el clutch No debería Pero bueno Es lo que le sigue Es lo que le sigue Y bueno amigos Nos despedimos Este video Es sumamente cortito Nada más para mostrarles El avance que va llevando La moto Y ha avanzado bastante bien Hay cosas que siguen Por repararse Pero la moto Va bien Hermano Juan Muchas gracias nuevamente Ahí va la moto De a poco De a poco Pero va a quedar Va a quedar al 100 Y pues nada Nos despedimos amigos Aquí andamos Que bonita esta calle Chequense ustedes Nos vemos la próxima Hasta la vista babies